Aplausos 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 Lleva, 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 porque para la pilota. Sigue, sigue. ¡Bien! ¡No te pasa lo que trae ninguna de las ganas! Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. No va, claro. Para atrás. Eso es. ¡Bien! ¡Lo revisa! ¡Baro, Baro, Baro! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Sigue! 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 ¡Bien! ¡Bamba, tranquila! ¡Bamba, tranquila! ¡Ancho! ¡Ancho, ancho, ancho! ¡Más! 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 ¡Bamba! ¡Bamba! ¡Bien, bien, nuestra, muy bien! ¡Juega, juega! ¡Más! ¡Bueno! ¡Golazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡Papá! ¡Eh! ¡Ya! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Picto, 21! ¡Bien! 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 ¡Buy bien! ¡Bien! ¡Juega! ¡Juega! ¡Buenísimo! ¡Gracias! 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 ¡Nos puede pasar! ¡Muy bien, Manny, Manny! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Mady, Maddy! ¡Tenís que gritar para que te lo cobren! ¡Sí, cántame, sí! ¡Vamos con la ruta! ¡Gracias! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Sigue! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Edón! No corta, no corta nada de encima ¡No corta! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bani! ¡Bani! 4-2. 4-2. 4-1. Tiene la cabeza, pase. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡La primera buena! ¡Ven! 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 Mami, tírate la piscina, mátala, mátala. Mami, tírate la piscina, mátala, 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 mátala. Mami, tírate la piscina, mátala, mátala. Mami, tírate la piscina, mátala, 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 mátala. Mátala, 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 mátala. Mátala, 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 mátala. ¡Bien! 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 ¡Tiene que tener más conmigo que con brazos! ¡Bien sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Va haciendo bloqueo! ¡Bien! 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 Sigo. Ya. Más. Bien. Le doy una anchura a Fernanda con la barba. Tiene uno menos. Atrás. Juega. Pase fuerte. Vale. Por el lado donde están las pelotas siempre. Mira ahí. Ya. Quiro fuerte. Fuerte. Gracias. ¡Bien, señor Pález! ¡Bien, señor Pález! ¡Bien, señor Pález! No puede dar la esquema de Acol para que vuelva. Listo. ¡Muena la esquema de Acol! ¡Bien! ¡Revisa! ¡Espenda! 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 ¡Bien! 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 ¡Muy bien, hoy! ¡Sani! ¡Sani! ¡Sigue! ¡Bien! 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 ¡Sigo! ¡Síguo! ¡Sácala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pibilo! ¡Sigue! ¡Venity! 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 ¡Aplausos! ¡Venity! ¡Mirity! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Vamos, Valle! ¡Bien! ¡Bárbara! ¡Bien! 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 ¡Corta! ¡Vale niña! ¡Vale por carne, la tira! ¡Vale! ¡Bien, vale! ¡Bien! La defensa sale. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale! ¡Bien, brazo! ¡Cierro, cierro! ¡Cámbalo! 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 ¡Suscríbete! ¡Sácala! ¡Sácala ahí! ¡Más! ¡Ya le sacó! ¡Garra! ¡Sí cruce! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡A largo brazo! ¡Vale! ¡Ey! ¡Juega largo! ¡A l spoons! ¡No importa! ¡Sigue, sigue somos tres, dale! ¡A goma! ¡La goma! ¡A goma! ¡Abren! ¡Abren! ¡Ale complicos! Vamos. ¡Ale el beso! ¡Ale el beso! ¡Felicidades! ¡Bien! 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 ¡Ey, ey! ¡La vuelta! ¡Corta la defensa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pues a mí! ¡Pues a mí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ale! ¡Ale! ¡No! ¡Ale! ¡Abre la cancha! ¡Ale! ¡Ale la cancha! ¡Ale! 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 ¡Ale la defensa! ¡Ale! 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 ¡Parte el vuelto recién! Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue.